Respetuosamente pido, pedimos al señor Presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México fueron sus palabras? Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro. Invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. No vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia y no hacerlo de antes que se quería enfrentar la violencia con la violencia. Y nuestros adversarios con sus voceros y achichínqueles tratan de confundir, desinformar, manipular. Hasta a los religiosos con todo respeto, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana.